¿En qué liga comenzó a competir Club Camioneros en fútbol? ¿En la liga metropolitana, en la liga lujanense o en la liga campanense? En la segunda. ¿Cómo se llama la selección de hockey femenino? La selección Leones. Bueno, sin las opciones ya Franco dio la respuesta correcta. ¿Cuál es el rival que Camioneros debe enfrentar por Copa Argentina? A. Huracán, B. Independiente y C. Vélez. Vélez. ¿Cuántas jugadoras de hockey hay en cancha por equipo? Las opciones. Once. Ah, un genio. No hace falta ni decir las opciones. ¿En qué categoría compite Camioneros en primera división? A. Federal B. B. Primera B. Y C. Federal A. Federal A. ¿Cuántas tiras de hockey hay en el club? Tira A y tira B. Tira A únicamente. Y opción tres. Tira A, tira B y tira proyección. La segunda, ¿puede ser? No. La tercera. En una definición de penales, ¿cuántos deberá patear cada equipo? A. Cinco penales, B. Seis penales y C. Tres penales. Cinco. ¿A qué se llama en hockey tercer tiempo? A. Una parte del juego. B. A un momento donde los equipos comparten con el rival una vez finalizado el partido. Y C. Una ronda de penales. El tercero. Una ronda de penales. El segundo. Cuando compartimos un espacio juntos. Si un jugador le pasa la pelota al arquero, ¿el arquero la puede agarrar con la mano? A. Sí. B. No. Y C. Solo una vez. Sí. No. ¿De qué material es la cancha de hockey? A. De césped sintético, B. De cemento y C. De césped natural. La primera. ¿En qué horario son los entrenamientos de fútbol infantil? A. A la mañana, B. Por la tarde y C. Realizan ambos turnos. ¿Por la mañana? No, es por la tarde. A. ¿A dónde viajaron las chicas de camioneros a disputar un torneo internacional en el año 2018? A. A Río de Janeiro en Brasil. B. A Disney en Estados Unidos. Y C. A Medellín en Colombia. La primera puede ser... Disney. Ahora vamos con Tizzy. ¿Cuántos cambios puede realizar un equipo? A. Cuatro. B. Dos cambios. Y C. Tres cambios. ¿Cuatro? No, es tres. Y ahora para Franco. ¿Cuánto dura un partido de hockey? Dos tiempos de treinta y cinco minutos cada uno. B. Dos tiempos de cuarenta y cinco minutos cada uno. Y C. Tres tiempos de veinte minutos cada uno. Treinta y cinco. ¿Cómo se llama actualmente el entrenador de primera división? A. Hugo Esmaldone. B. Gustavo Petrocelli. Y C. Leo Barrios. La primera. ¿Qué elementos son indispensables para una jugadora de hockey? A. El palo. B. Las canilleras y el bucal. Y C. Ambas son correctas. Ambas. ¿Cuántas canchas de fútbol tiene el predio? Cinco. B. Seis. Y C. Cuatro. Cinco. ¿Cuántas jugadoras defienden un córner corto? A. Cinco jugadoras, incluida la arquera. B. Cuatro jugadoras, incluida la arquera. Y C. No hay límites de jugadoras para defender. ¿Cuatro y el arquero? Cinco. Vamos con la última para los dos. ¿Cuántas estrellas tiene el escudo del club? Tres. También tres. 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 Tres.